Anoche Que cosa maravillosa y cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en mis ratos dormías, lere, lere, pa' gozar Anoche, anoche soñé contigo Ella es una mujer especial Como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal Que te atrapa y no te enteras Así es María, blanca como el día Pero es de negros y te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un paseo pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un paseo pa'lante María Un, dos, tres, un paseo pa'lante María Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un espejismo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la ves de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María 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 Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un venado y que estoy amarrado Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor Que no soy un venado y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que un tigre te vio andando en los callejones No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que de botellas vacíes estaban llenos los rincones No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me molte pega El venado, el venado Que no me mocen en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me molte pega El venado, el venado Y que a mí que abra los ojos No sea bobo, no sea torpe No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Que en verdad soy un venado No es que ellos lo suponen No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me molte pega El venado, el venado Que no me mocen en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me molte pega El venado, el venado ¡Oh, oh, 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 En mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones No haga caso, está jugada, son rumores, son rumores En verdad soy un venado y no es que ellos lo suponen No haga caso, está jugada, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado Eso no estamos, ¿eh? Nunca fizemos, talvez, um espetáculo com esta grandosidade aqui na Madeira A grande falta de voz, é uma das nossas bailarinas, Sandra Teixeira Entrega também o campo de flores Para a missa, simpatia, mais simpática, é de facto, já nos ensai Muito bem, escolhido, dono O servista Lina Cassão, para entregar a faixa Salva de palmas Primeira dona de honor Sonia Silva Concorrente número 9, Mariana Caspar E em Miss Turismo Portugal 2009 O lugar que deu teu acompanhamento A este estágio de entregar O campo de flores Esta música já pode ir embora Please don't stop the music Biquíni Madeira E finalista da Miss Turismo Portugal É ela Quem vai entregar-se Mas salva de palmas Pois é É o momento Em que a Sofia No seu papel Candidata número 11, Ilda Ventura Parabéns Miss Madeira 2009 Ilda Ventura Do Conselho da Galheta É a roupa Miss Madeira Grande aplauso Para a Miss Madeira 2009 Do Conselho da Galheta Do Conselho does The Centro de Naiz ¡Gracias! ¡Gracias!